Hola que tal, bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup hoy vamos con un vídeo que me habéis pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo por redes sociales y es el de mis favoritos de las cuales son esos productos que me tienen completamente enamorada que me vuelven loca, que uso sin parar pues hoy ha llegado el día de descubrirlos aviso que puede ser o puede tratarse de un vídeo un poco largo porque comprenderéis que he probado muchísimos y de entre ellos también hay muchos que son mis favoritos un poco de todas las secciones, de ducha, de pelo, de cara, perfumes, de cuerpo, un poquito de todo así que bueno, creo que no me rollo más, vamos a comenzar voy a contaros un poquito por qué me gustan tanto y cuáles son los elegidos y vamos allá vamos a empezar por la ducha y he de reconocer que, no sé por qué, pero soy mujer de ediciones limitadas sabéis que me encanta y me flipa Bubbly que es el gel de ducha de naranja y lima y uva que salió en Navidad también Lord of Mirsul que es de Halloween Twilight también de Navidad que es de lavanda y tonka, se toque de lavanda dulce maravilloso y ahora en veranito estoy haciendo polvo el Dirty Spring Wash que es con mentol, hierbabuena y tomillo ese no es de edición ilimitada pero bueno, que qué os digo, que me encantan me encantan me flipa mucho de hecho de Bubbly tengo repuesto porque compré otra botella así de grande del Twilight tengo otra de 250, creo que tengo gel de ducha para 4 vidas y del Twilight que es el de lavanda compré más pues un poquito con el miedo de si me quedaba así hasta la Navidad que viene si es que llega por Navidad así que me encantan, me encantan, me encantan, me encantan cada uno para una situación es cierto que Lord of Mirsul ahora lo utiliza más mi chico me gusta más a mí en invierno y ahora como hace un calor horrible pues a él le encanta él dice que se ducha con Fairy y bueno, que este lleva patchouli, lleva vainilla, pimienta negra es muy especial Bubbly, pues ya sabéis, gran favorito súper, súper revitalizante lo que he dicho con Aranjal y Mayuba me encanta pero sí he de quedarme con dos siendo que el Bubbly estaba como en el top 1 ha bajado una posición y me quedo con estos dos Dirty para veranito es espectacular para esos días de calor horroroso te metes a la ducha, te refrescas aunque luego salgas y a los dos segundos estás sudando igual pero bueno maravilloso recomendadísimo, 100% y el Twilight es, bueno a mí la lavanda la lavanda, el jazmín son aromas que me encantan además la lavanda es calmante, relajante y para esos días en los que llegas a casa destrozada cansadísima agotada, perdida pues esto es la salvación la salvación una duchita con esto aunque sea cortita unas velas y bueno la verdad es que el humor cambia y la sensación del cuerpo también así que favoritísimos estos dos de geles de ducha vamos a pasar a pelo y creo que es obvio que me encantan los champús sólidos los descubrí hace como 7 años no sé al principio de ir a la a la otra tienda porque antes las estaba situado en Valencia en otra calle estuvo 5 años allí y ahora lleva 2 años y pico en la calle Colón que es la calle comercial pues lo descubrí al principio pues no sé pues eso unos 7 años o 6 años y pico 7 años y desde entonces siempre tengo champús sólidos en mi poder aunque luego vaya variando aunque luego tenga líquidos tenga de diferentes marcas siempre tengo champús sólidos mi gran favorito es el Scenic que es el de limón y sal es el azul pero ahora mismo no lo tengo en mi poder porque tengo tantos champús en danza que no sé cuándo podré comprarlo pero sé que volveré a él porque me flipa y otro que me encanta que me va súper bien es el Soak & Float que ya sabéis que es este que tiene ingredientes muy calmantes lo tenéis reseñado en el blog y en el canal junto con el Super Balm del que ahora os hablaré también este me viene fenomenal para cuando tengo la descamación la irritación de culo cabelludo que a veces me sale cuando tengo situaciones de estrés semanas así y tal esto me calma muchísimo y el Super Balm el bálsamo Super Balm también ya sabéis que esto es un combo que para mí es la salvación para esos días en los que te quieres arrancar la cabeza del picor es maravilloso y sin duda es vamos son favoritos sí o sí o sí siempre los tengo de hecho de este se me ha terminado y este es el repuesto y de este no sé cuántos he gastado ya me gustaba mucho uno que se llamaba Squicky Green que estaba al principio lo descatalogaron era un poco también para esto pero bueno no pasa nada este se vino conmigo después y me funciona muy bien la verdad duran la vida me gustan muchísimo también los champús sólidos porque son muy cómodos de utilizar te los puedes llevar a cualquier parte no te dan por saco cuando te vas de viaje en aviones por líquidos ni por historias y duran muchísimo 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 así que bueno pon un champú sólido en tu vida y sin salirnos de productos para pelo he de destacar sí o sí o sí y sobre todo ahora porque lo uso más básicamente cuando tengo el pelo así y es el Arami es la hidratante capilar pues que tiene el ash para que nos entendamos es como una especie de serum en formato crema que cogemos un poquito transformamos entre los dedos para hacer ese citito y lo aplicamos pues de medios a puntas yo que tengo el pelo así en un onduladillo pues simplemente con el pelo húmedo recién escurrito la toalla hago así y días en los que no me quiero aplicar ningún producto así para que las fije o el spray este de Onda Surfers que me estoy aplicando últimamente o cositas así la verdad es que saca mi onda natural deja el pelo súper bonito muy nutridito muy hidratado lleva aguacate lleva aceite de oliva lleva coco o sea que es estupendo huele a jazmín espectacular con lo cual vas así dejando el aroma de tu melena y bueno que es favoritísimo favoritísimo si no lo habéis probado no sé a qué estáis esperando vamos a pasar al rostro y aunque hay un montón de productos para ello muchísimos muchísimos yo me quedo con los tónicos os los he sacado un montón también por el blog y mi favorito yo creo que es de Oromawater que es el de lavanda y de rosas oh que sorpresa lavanda me encanta como me deja la piel de calmada de hidratada me encanta me gusta muchísimo pero repito y repito y repito con el precio Fresh Air también de las obviamente todos de las vale estos dos son mis grandes favoritos aunque si me he de quedar con uno yo creo que con el con el Oromawater vale vamos a pasar ahora a un producto que se puede utilizar tanto en la cara como en el cuerpo y es una mascarilla muy especial y es la Cup of Coffee es una mascarilla de café café cacao tostado como vemos por aquí lleva caolín lleva talco lleva glicerina bueno un montón de ingredientes me encanta me encanta muchísimo se puede utilizar en cara y en cuerpo porque bueno el café es estimulante y va muy bien para todo lleva café molido también para hacer una exfoliación en la piel que te deja la piel suave no lo siguiente y te da una luz maravillosa tal que así y mira que yo no tomo café pero es que es que el olor me tiene completamente cautivada de verdad no sé si la habéis probado si si es que no la respuesta de verdad probadlo porque porque merece muchísimo la pena por aquí despierta que hay café esta rica y robusta mascarilla para el cuerpo y la cara te dejará la piel exfoliada suave y radiante y es así la verdad tengo ahora el tamaño grande lo he repuesto como tres veces o algo así no sé me gusta un montón muchas veces lo uso incluso solo de exfoliante cuando no tengo tiempo aunque hay que dejarla cinco o diez minutos tampoco es mucho lo que tenemos que estar esperando para luego retirarla y ya está me encanta y aparte que se puede utilizar en cara y en cuerpo es un plus la verdad que sí vamos con el cuerpo sabéis que yo tema rutina corporal lo llevo un poco mal vale tema hidratación poquito a poco voy tratando y voy adentrándome en la vida pero me cuesta uno de mis favoritos sin duda por lo bien que le hace a mi piel es la la hidratante corporal drink cream vale esta es la autoconservante lleva lavanda también lleva rosa lleva camomila árbol de té aceite de oliva bla 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 un montón de ingredientes muy hidratantes muy calmantes mucha avena que es muy buena para la piel para piel atópica piel con descamación psoriasis todo eso es estupendo cuando tuve la alergia al sol esa que os comenté cuando cuando estuve como 6 meses sin que me pudiera dar un rayito de sol porque me ponía rojísima y me picaba horrores fue mi salvación os la recomiendo muchísimo o sea de verdad si tenéis la piel que necesita un cuidado extra y calmarla y de todo esta es la maravilla la maravilla la maravilla o sea esta es espectacular pues si me gusta twilight obviamente no puedo dejar de nombrar la sleepy aquí tengo una tallita muy pequeñita que estas son las que suelen venir en los regalos pero cuando acabe con las que tengo que sabéis que me cuesta bastante el tema de la hidratación corporal aunque lo intento igual me hago con una un poquito más grande pero sale grande con la medianita puede ser puede ser pero pero si sleepy es que bueno es así moradita relaja tanto ay es que me flipa este aroma de verdad acabaré comprándome el que no lo tengo y no salen favoritos porque claro obviamente no lo he probado todo pero pero el body spray twilight eso tiene que ser maravilloso y ya he esprayado un poquito en la almohada para la hora de dormir sé que sé que va súper bien porque mi amiga Noe es como súper adicta a eso que le encanta le encanta le encanta y bueno que es sleepy también maravilloso maravilloso os estoy sacando mucho producto que va envasado pero sabéis que en las hay mucho producto también desnudo me gustan mucho los jabones sólidos para las manos sobre todo más que para el cuerpo pero no tengo uno así favorito o uno que tenga ahora en danza entonces no os puedo enseñar pero algo que me gusta mucho y que conecto mucho con un momento de relax muy especial son las barritas de masaje mis favoritas son dos Itch Peach que es la cítrica vale súper súper cítrica me encanta porque cuando fui al spa de Lasse la primera vez el año pasado el tratamiento me lo realizaron con esta barreta y entonces yo creo que lo asocio bueno yo creo no lo asocio por ese momento de desconexión de relax de maravillosidad de todo y esta es una gran favorita además que los aromas cítricos también me gustan mucho para el verano entonces pues viene muy bien estos productos se pueden utilizar como hidratante corporal en sólido igual que utilizamos el shampoo sólido igual que utilizamos el jabón sólido pero bueno que si nos dan un masajito pues mejor que mejor ¿verdad? y otra que viene súper bien hay otra que también quiero adquirir pero no la tengo pero bueno es la Jotti la Jotti lleva jengibre y a pimienta entonces estimula mucho la circulación da un poquito efecto calorcito y cuando hay contracturas va muy bien mirad el calor que hace que se me está deshaciendo ya entre los dedos va muy muy bien además la forma que tiene también ayuda mucho a la hora de hacer el masaje y de hecho esta salió antes en el spa que en tienda o sea se ve que bueno vieron que iba tan bien y que funcionaba tan bien que decidieron sacarlo a tienda con algunos productos de las pasa eso que son como exclusivos de algún tratamiento del spa como por ejemplo el serum full of grace que también tengo y luego pues oye van también que lo sacan a tienda ¿no? entonces pues es algo que está fenomenal porque puede disfrutar todo el mundo estos son dos productos que me vienen muy bien porque sobre todo la Jotti cuando la Jotti cuando te duele mucho o sea tienes contracturas tienes lo que es la espalda cargada el cuello lo que sea te das un masaje con esto y la verdad que se alivia un montón y luego la otra es la Wissy Magic Muscles que esa no la tengo es con menta y con clavo es más fresquita sobre todo dores musculares piernas cansadas todo eso pero esa no la tengo en mi poder así que sé que caerá alguna vez porque siempre viene muy bien tengo también algunos otros productos de piernas cansadas y tal de otras marcas ahora mismo pero sé que sé que acabará cayendo acabará cayendo es que claro no sé lo que pensáis pero trabajar en las es una gran tentación ¿vale? y por último voy a hablaros de los perfumes los que os voy a enseñar ahora no es el formato antiguo el perfume es el mismo pero el envase no ya está no pasa nada se llaman igual uno que me encanta mi gran favorito quizá no tanto para ahora no tanto para verano porque me parece un aroma como muy intenso y es muy especial pero es muy intenso y a mí me gusta más para época de otoño invierno o algo así no sé cada uno pues oye se distribuye un poco su producto cuando le apetece usarlos y cuando no sé cuando lo siente lo siente así ¿verdad? entonces mi gran favorito y fue el primero que tuve es el perfume Last de hecho detrás de cada perfume de Last hay una historia y esta la tenéis en la reseña que os hice en el blog que os la dejaré por aquí abajo para que cotilleéis porque es así muy sensual lleva jazmín como no lleva sándalo también lleva vainilla lleva rosa ¿qué más se puede pedir? huele fenomenal es que es maravilloso es de verdad si no lo habéis olido es maravilloso me encanta Last también me encanta y otro perfume que también me gusta mucho este sí que me gusta más para esta época porque es más así más revitalizante más cítrico es el mítico Karma de hecho lo tengo en los dos formatos el formato sólido y el el sólido y el líquido perdón y este es más fresquito este vamos a poner así este lleva naranja lleva patchouli lleva pino como todos los productos de Karma hay un jabón está la hidratante corporal hay un tratamiento de spa que se lo tengo pensado algún día me lo haré se hace a cuatro manos y está inspirado en la India eso tiene que ser la maravilla más absoluta pero bueno que que os voy a decir pues Karma 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 es pues algo muy mítico en Last y yo creo que le gusta a mucha gente inspirado ahí en la época hippie años 60 y bueno estos son mis productos favoritos de Last no os voy a enseñar más he probado más y hay más que me gustan pero obviamente hay algunos que se han terminado no los tengo ahora en mi poder me gustan también los tratamientos de aceite en caliente el hair doctor para el tema de mis descamaciones y mi irritación de cuerpo que ha habido me funcionó fenomenal tenéis también un vídeo en el canal usamos muchos usamos en casa también mucho mi chico usa mucho el Karamazoo que es el jaboncito cremita de cara y barba es que es que si yo me pusiera a hablar aquí de todo lo que he utilizado pues me podría tirar la vida entera de todas maneras si tenéis alguna duda de algún producto no todos estos los he reseñado hay muchos que sí yo os los dejaré aquí en la cajita de info pero si hay alguno de que queréis que os hable más decídmelo si lo tengo pues os hago una reseña y si no lo tengo pues os puedo hacer algunos stories o alguna cosita así dándoos más información vale o sea que por eso no hay problema estoy abierta a cualquier tipo de de pregunta y de comentario pero lo que decía estos son mis productos favoritos de Last pero hay algo que también es favorito y obviamente es el spa si tenéis oportunidad de ir al spa de Madrid id por favor yo me he hecho dos tratamientos me he realizado The Good Hour que está enfocado sobre todo en liberar tensiones maravilloso la ambientación es que no es solo lo que es el tratamiento es la ambientación la música espectacular y el que me hice este año con mi chico los dos las dos veces he ido con mi chico ha sido el sinestesia que es como el más emblemático el primero que salió pensado un poco en cómo nos queremos sentir al salir no voy a desvelar nada de ninguna sorpresa de cómo se desarrolla cada uno pero es bueno de verdad este me gustó yo creo que más incluso que el anterior y es que no me quería ir de allí o sea salí totalmente renovada para acabar las vacaciones no hay mejor forma y bueno sé que volveré yo en cuanto tengo vacaciones digo un ratito tenemos que pasar por Madrid para ir al spa porque porque sí de verdad o sea es toda una experiencia si os gustan las tenéis que ir aunque sea una vez en la vida de verdad y hasta aquí el vídeo de hoy espero que no haya quedado muy largo de verdad pero son bastantes productos los que os quería enseñar hoy que son los que voy usando aquí aquí en casa y que tengo en danza aunque como os he comentado he probado más que no tengo ahora y hay algunos pues que quiero probar obviamente no me da la cara el cuerpo el pelo para probar todos todos espero que os haya gustado el vídeo si tenéis cualquier duda por favor dejádmelo en comentarios podéis suscribiros aquí abajo en el botoncito si os apetece si os ha gustado este vídeo si os apetece ver más podéis seguirme por todas las redes sociales vale estoy ahí al loro todos los días y bueno espero que estéis súper bien y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao chao